¿Quién es tu favorito para la victoria final de este Tour? Pogacar. ¿Te atreves a pronosticar un podio para este año? Pogacar, Vinegar y el tercero no me llega ahora. ¿En qué puesto ves a Miquel Lama? Buena pregunta. Le veo entre los cinco primeros, pero yo suelo decir que lo que no has hecho hasta los 30, cuesta hacer a partir de los 30. ¿Podrá algún corredor batir el récord de cinco tours de Mers, Anquetig, Inol o Indurain? No, lo veo difícil. ¿Quién es para Diego González de Galdellano el mejor ciclista de la historia? Como ciclista y persona, Indurain. ¿Y el mejor corredor vasco? Posiblemente el mejor ciclista vasco que ha habido es Abraham Olano. ¿Eras de Marino o de Golospe? De Marino. ¿Tu mejor compañero en carrera ha sido? Mi hermano Álvaro. ¿Quién era el gracioso y el que alegraba habitualmente las aburridas concentraciones? Pues uno de ellos era Joseba Beloki. Pero bueno, si tengo que decir igual, también vicioso y purito. ¿El rival con el que mejor te has llevado? Pues Jan Ulrich y Roberto Eras. ¿Y el que más te ha hecho enfadarte? Lanzastro. ¿De no haber sido ciclista habrías sido? Pues preparador físico o profesor. ¿Crees que hay deportes más sacrificados y duros que el ciclismo? A ver, yo creo que cada deporte tiene lo suyo. ¿Y cuál es a su juicio el deporte que pueda tener la menor exigencia? Aquel que solo te lleve a tener un esfuerzo o psicológico o físico. Pero el que te lleva a los dos, para mí son deportes muy duros. ¿Los futbolistas llegan mucho? ¿Se puede decir lo mismo de los ciclistas? Bueno, si eres italiano, sí. Sí, puedes ligar mucho.